Estimados hermanos y amigos, les confieso que no quería hacer este video, pero el celo por la verdad arde en mi corazón y no me puedo callar. Sucede que lamentablemente muchos predicadores de este tiempo están abandonando el evangelio clásico y verdadero como lo habíamos conocido y están optando por un evangelio progresista y liberal, una corriente teológica hereje que pone en duda la palabra de Dios y las doctrinas fundamentales del evangelio y que está infiltrándose dentro de miles de iglesias dentro del mundo. Hace poco de hecho vi un pastor de Estados Unidos, alguien muy conocido y al cual había admirado mucho personalmente, decir en uno de sus videos algunas palabras que dejaron en evidencia que lamentablemente al parecer abandonó la verdad que una vez predicó y que ha adoptado la nueva teología del cristianismo progresivo. En este video les quiero explicar detalladamente qué es el cristianismo progresivo y sobre todo sus tres características principales para que usted lo pueda identificar y no se deje engañar porque sin duda alguna está dañando muchas iglesias y creo que es momento que alguien alce la voz de alerta para este tiempo. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Evidentemente es difícil en este tiempo del fin encontrar personas celosas de la verdad, la santidad y los principios bíblicos, pero en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Nos hemos propuesto ser de ese remanente junto con otros buenos canales de YouTube que tampoco le temen a la opinión popular, sino que estamos enfocados en predicar la verdad justo como ella es. Así que mi deseo es que usted pueda aprender mucho con este canal y por eso le voy a sugerir que se suscriba al canal si no lo ha hecho, que active también la campana de notificaciones para que YouTube le avise de los videos que publicamos aquí cada miércoles y también le voy a pedir que nos ayude dejando un fuerte like a este video para así exportar sus granitos de arena y mostrarnos su apoyo. Bien, para empezar necesitamos responder a la gran pregunta de ¿Qué es el cristianismo progresivo? Recuerdo hace un par de años que un amigo mío de Costa Rica me estaba alertando sobre este movimiento que estaba creciendo en Latinoamérica y al oír sobre esto me puse a investigar y aprender sobre el tema para documentarme mejor. Y no saben la sorpresa que me he llevado al notar que, lamentablemente, varios predicadores de hoy en día han caído en las garras de este movimiento hereje de alguna manera u otra porque, aunque quizás no se autodenominen como cristianos progresistas aún, al ver sus enseñanzas, es obvio que sí han caído en ciertas ramas de esta, por lo que debemos tener mucho cuidado. El cristianismo progresivo es una corriente que se ha filtrado en las iglesias que propone deconstruir la fe y el evangelio como lo hemos recibido. Deconstruir es una palabra que significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura y en esa corriente lo que se propone es precisamente que pongamos en duda las doctrinas fundamentales que hemos recibido y que reanalicemos los pasajes de la Biblia para darles una nueva interpretación que se acomode a nuestros tiempos y cultura. Quizás suene muy complicado ahora mismo para usted este concepto, pero permítame decirle a continuación cuáles son las tres características principales de ese peligroso movimiento para que usted los pueda identificar con facilidad. El cristianismo progresivo tiene como primera característica que pone en duda la Biblia y se tiene una opinión muy rebajada de esta en comparación a lo que el cristianismo clásico ha creído y practicado. Nosotros, por ejemplo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en el cristianismo progresivo se dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que ella contiene la palabra de Dios. Hay una gran diferencia ahí, por lo que según ellos podemos aceptar algunas cosas y otras no. Producto de ese errado punto de vista sobre la Biblia, es común ver a predicadores poniendo en duda la autenticidad o doctrina de escritores como Pablo, por ejemplo, diciendo que no están de acuerdo con él en algún pasaje o que la Biblia pasó por muchas manos y que es difícil saber la verdad sobre algún asunto. Y es así como lamentablemente ponen la Biblia en un nivel muy inferior al que la iglesia ha sostenido durante siglos. Cuando usted vea a alguien poniendo en duda la Biblia o algún pasaje diciendo que hay que deconstruir la palabra, comience rápidamente a sospechar porque hay una gran posibilidad que este predicador esté siendo influenciado por el cristianismo progresivo. Permítame afirmar en este video en voz alta que la Biblia es la revelación absoluta de Dios para el hombre, que el canon está cerrado ya y que la Biblia es totalmente la palabra de Dios. Si usted lo cree conmigo así, escribe un fuerte amén en los comentarios. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y déjeme decirle que eso obviamente incluye todas las cartas y evangelios del Nuevo Testamento porque el mismo apóstol Pedro en su segunda carta le dio a las cartas de Pablo la misma autoridad e inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento cuando se refirió a sus epístolas como escrituras inspiradas también por el Espíritu Santo. Estimado hermano, definitivamente tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha calumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La segunda característica del cristianismo progresivo es que pone en duda las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y lo relativizan todo bajo el factor de el sentimiento, las experiencias y la cultura. En esa teología hereje se usa el recurso de los sentimientos y las experiencias para poner en duda las doctrinas de la Biblia cuando por ejemplo para intentar derribar la verdad bíblica de que las uniones entre personas del mismo bando por decirle así son pecados, te llevan a una historia donde ellos conocieron a alguien que era así pero que aún así era buena persona y muy correcta o peor aún te hacen la pregunta sobre qué sucedería si tu hijo o tu hija fuera de cierta manera y en efecto lo que están haciendo es llevarte a un estado donde pongas en duda la palabra de Dios basándote en tus emociones o tus experiencias o sea cambiando la verdad objetiva de la palabra de Dios por experiencias subjetivas que al final de cuentas pueden ser muy erróneas porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Al principio les contaba que hace unos días vi un video de un pastor muy conocido y al cual había admirado mucho decir que no podemos criticar tanto ese pecado por el cual Dios destruyó ciudades en el tiempo de Lot ni que podemos tomar una postura demasiado fuerte porque debemos ponerle cara y nombre al pecador a esa práctica para identificarnos con esas personas y en ese video el hombre el predicador nos animaba también a preguntarnos qué haríamos si nuestro hijo o hija tomara un camino similar porque según él no podemos tomar una postura teológica sobre algún asunto de estos si no lo relativizamos a nuestro contexto si no lo vemos en el caso de una persona y la verdad es que lo que estaba haciendo ahí ese pastor o predicador es relativizar la verdad bíblica a las experiencias o los sentimientos cuando esa no debe ser la ruta para encontrar la verdad la respuesta a ese estimado pastor es que la posición de la iglesia o de nosotros mismos como cristianos no tiene que relativizarse sino que tiene que ser clara y contundente porque la biblia que es el manual del cristiano ella enseña la verdad sobre el asunto con claridad el corazón de ser humano puede ser engañoso pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y ella dice que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adultos ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios y la verdad estimado amigo es una sola y no se puede relativizar a la cultura a los sentimientos o a las experiencias evidentemente como cristianos debemos tratar con mucho amor a las personas que están cautivas por el pecado y no debemos de ninguna manera de apreciarles o marginarles sino más bien traerles a la verdad pero nunca nunca bajo el precio de negar o cambiar lo que la biblia dice porque el verdadero amor es aquel que enseña la verdad y la tercera característica del cristianismo progresivo es que no predican en contra del pecado ni del infierno porque supuestamente hay que predicar solo del amor y de hecho en algunos casos de predicadores progresistas hasta ponen en duda por completo que exista el infierno el pecado o satanás sin embargo aunque algunos no han ido tan profundo en esa herejía es tremendo ver cómo todo comienza muy sutilmente porque ya algunos predicadores modernos aunque no se hayan entregado por completo a esa nueva onda teológica ya no les gusta llamar el pecado por su nombre sino que lo disfrazan para que las personas no se sientan ofendidas y predican solo del amor y de volver a la casa del padre pero no se les explica que para volver a la casa del padre primero tiene que haber un arrepentimiento genuino donde como el hijo pródigo se reconoce y se confiese el pecado para entonces recibir restauración recuerdo que hace unos años le preguntaron en televisión nacional al pastor de una de las iglesias americanas más grandes del mundo si era pecado tal práctica pecaminoso de la cual nos referimos ya en este vídeo o no y este hombre en vez de decir las cosas como son dijo que dios es todo amor y que no se puede juzgar por lo que evidentemente ese pastor optó por una actitud cobarde que prefiere no denunciar el pecado como es y prefirió congraciarse con las personas para así tener mayor audiencia y al mirar luego sus sermones dominicales es obvio que no se trató de un evento aislado sino que nunca predica en contra del pecado ni del infierno pues sólo da un evangelio light superficial y sin doctrina evidentemente este tipo de predicadores tienen mucho éxito en cuanto a número de personas porque a que impío no le gusta un evangelio en el cual no se le habla del pecado ni de cambiar su vida ni de abandonar la fornicación por supuesto que van a traer mucha gente pero lamentablemente lo que hacen es llenar sus púlpitos o sus templos de gente que nunca dan fruto de justicia porque nunca se les enseña que el que está en cristo nueva criatura es que el que practica el pecado es del diablo y que sin santidad nadie verá al señor también es típico ver que a estos predicadores no les gusta hablar de la doctrina del infierno ni le dicen a la gente que la paga del pecado es muerte y su excusa es que sólo hay que predicar del amor a estos predicadores les digo lo siguiente es imposible hablar del amor de la gracia o de la salvación si primero no hablamos del pecado el infierno y el arrepentimiento yo les pregunto si no enseñamos en contra del pecado y los llamamos por su nombre entonces cómo voy a hablar del perdón cuando la salvación sólo se ejecuta en alguien cuando ha reconocido su pecado y se arrepiente de corazón clamando a cristo el apóstol pedro predicó un mismo mensaje constante en cada uno de sus sermones diciendo arrepentidos y convertidos juan el bautista también predicaba claro y decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento y sobre todo nuestro maestro el señor jesús predicaba así también diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado yo les pregunto estimados hermanos si no enseñamos que hay un infierno de condenación para aquellos que rechazan a cristo y viven en el pecado entonces de qué exactamente se está salvando el que acepta cristo no se engañe usted estimado predicador si la persona no comprende que está en pecado que su vida pecaminosa desafía a dios y que si muere así va al infierno entonces no ha comprendido el evangelio y por lo tanto no es salvo si la persona levanta su mano para aceptar a cristo pero sólo lo hizo porque le gustó la música de la iglesia o se le dijo que cristo iba a solucionar sus problemas y hacerle feliz pero no hubo arrepentimiento genuino en su corazón entonces todavía la persona no ha sido salva insisto la salvación o el arrepentimiento solamente sucede cuando alguien ha reconocido su pecado y su peligro de perderse eternamente y por eso es vital hablar del pecado y la condenación eterna para entonces presentar la gran solución que es cristo jesús juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo cristo trajo la gracia y la verdad y estas son inseparables no puedo hablar de la gracia si quito la verdad de mi predicación y no puedo hablar de la verdad si no hablo de la gracia debemos obviamente predicar del amor de cristo y la plenitud de la vida cristiana pero nunca se puede quitar de la fórmula la predicación de la verdad la verdad que establece que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de dios pero que podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús estimado hermano como usted puede ver el cristianismo progresivo está invadiendo muchos públicos cristianos y esto es algo muy peligroso pero que es el cumplimiento de la apostasía que la biblia profetizó que vendría antes del arrebatamiento de la iglesia y es por esto que es muy común ver en este tiempo a predicadores que están poniendo en tela de juicio lo que ha funcionado durante siglos y que se hagan parado en fracasos de la iglesia tradicional quizás para implementar entonces nuevas teologías dentro de la iglesia pero mucho cuidado con todo esto no deje que nadie se aproveche de errores del pasado para cambiar la doctrina de cristo la verdad es una sola y pablo dijo que si viene alguien anunciando otro evangelio sea llamado anatema obviamente podemos mejorar nuestra liturgia quizás podemos tener mejor música y tecnología que años atrás y está nuevos recursos para el evangelismo pero nunca se puede modificar o suavizar la verdad ella tiene que permanecer a través de los años porque ella es una sola el evangelio ha funcionado así como él es durante dos mil años y lo que tenemos que hacer no es crear nuevas doctrinas o ideologías para acomodarnos a nuestros tiempos o cultura lo que tenemos que hacer es volver a las sendas antiguas preguntar qué fue lo que hizo a la iglesia tan grande y darnos cuenta que lo que necesitamos es el fluir de la llenura del espíritu santo y la predicación verdadera de la palabra de dios para que el señor traiga un avivamiento a nuestras familias a nuestras casas y a nuestras naciones les confieso como pueden ver que he hecho este vídeo con mucha pasión porque es algo por lo cual siento celosanto y yo sé que este no es quizás el mensaje que le gusta oír a la gente hoy en día pero si usted está de acuerdo con el mensaje que hemos dado en este vídeo yo le voy a pedir su apoyo para que otras muchas personas lo puedan ver cómo nos puede ayudar muy sencillo primero déjenos su fuerte like y segundo mándale este vídeo ahora mismo a alguien ya sea a través de whatsapp de facebook u otras redes sociales para que este vídeo sea compartido y que muchos también lo puedan ver la de las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo que siempre nos brindan cada miércoles estando pendiente de cada vídeo y recibe un fuerte abrazo les amo en el amor de cristo maranata cristo viene pronto